muy buena gente hoy quiero hacer un vídeo vale de una cosa que me da cuenta y bueno voy a poner en situación vale bueno os dije todo lo que había traído de balanceo la actualización nueva vale pero digamos que el juego ha traído más cambios de lo que no ha publicado ir estudio vale y bueno la mayoría de cambios son visuales vale que están siempre vista y algunos habéis dado cuenta otros no vale de eso voy a hacer un vídeo si queréis pero bueno hay un cambio que me ha llamado bastante la atención y bueno estoy en una me metí en una partida de asaltos para que lo veáis y bueno me metió en una partida de asaltos para que lo veáis vale y bueno esto está desde la nueva actualización vale fijaos vale ahora os voy a decir yo quiero a ver si os di cuenta y ahora os comento en el tema vale vamos a ver bueno mira habéis dado cuenta no sé si habéis dado cuenta no vale vamos a ver vamos a seguir vamos a ver si hay aquí uno vale vale eh fijaos no habéis dado cuenta no o si habéis dado cuenta esta vez no sé si habéis dado cuenta vale yo esto la verdad no me he dado cuenta hasta digamos pasar tres horas desde que llevaba jugando al juego desde la actualización bueno os voy a comentar vale a ver si me sale vale fijaos eh si os fijáis vale ahora el nivel del jugador ha desaparecido vale es lo que me venía el caso vale pero tanto aquí eh también cuando salí cuando también la partida que puede ver las estadísticas de los jugadores de la baja aquí y el nivel vale ya no aparece como veis vale ni aparece ni del jugador que hemos matado ni el jugador a que nos mata y cuando estamos despertados a un aliado tampoco aparece vale esto lo han hecho a conciencia pero a conciencia y bien pensado literalmente y bueno no da explicaciones sobre este cambio vale como dije un cambio que no han dicho nada no lo han publicado en en la base del juego vale y bueno aquí yo tengo una teoría vale que seguramente vosotros podéis pensar como yo otros no igualmente si tiene una teoría distinta dejadmela por comentarios vale pero bueno esto del nivel es como mi teoría vale es bueno le han quitado a conciencia como digo y bueno como sabía hay muchos jugadores que se lleva quejando vale bueno si se lleva quejando de que muchas partidas le toca a gente demasiado noob vale de gente que a lo mejor no ha tocado el juego en su vida o que lo más simple vale que el emparejamiento del juego no lo ven muy adecuado vale que a lo mejor le puede tocar un nivel 500 contra un nivel 20 vale o un nivel 300 y el equipo pues el nivel 15 20 o 15 vale y bueno como sabéis esto al principio no estaba pues si soy nuevo pues bueno lo cuento esto no estaba vale al principio no aparecía el nivel de jugador ya a partir de unos meses pues lo pusieron vale lo pusieron y bueno ahí ya yo vieron las críticas de los jugadores que se dejaban yo pienso vale que esto lo han hecho así que le han quitado a conciencia vale para que la gente de este modo no sepa con quien ya se de jugador están jugando vale en piano si son nuevo o no vale y bueno esto está mayormente como dice ojo que no ve el corazón que no siente y ahora pues las partidas si te mata gente o o son gente muy buena o son gente muy mala ahora no se puede saber si son gente digamos noob o lo que sea vale ahora solo se va a saber por jugadores buenos o jugadores malos por decirlo así y también puede ser vale otro tema que no sé si esto puede ser también o no vale yo pienso que hay casos de esto que a lo mejor puede ser también para que no sepamos los jugadores tramposos a que me refiero porque hay jugadores por ejemplo de nivel 5 vale que son de más o pro ojo no me no me han interpretado lo que quiero decir vale no quiero decir que gente nueva no pueda ser buena vale si por supuesto hay gente nueva que puede ser buena pero por ejemplo no es lo mismo un nivel 5 que sea bueno jugando que un nivel 5 que se comporte como un pro me entendéis lo que me refiero vale porque supuestamente si un jugador es nuevo en el juego lo normal que no sepa muy bien los mapas y todo vale puede ser bueno la verdad vale puede ser un nuevo juego así que sea bueno pero ya que un nivel 5 por decirlo se comporte como un pro vale que se conozca bien los mapas y todo eso me da miedo también que ese jugador lleva tiempo jugando la manía en una cuenta por el trampa o lo que sea vale y bueno también puede ser otro motivo por yo que se vale puede ser por cualquier motivo yo lo que pienso es eso que esto y de estudio se da cuenta vale yo creo que es tan crítica le está lloviendo desde que pusieron los niveles de la gente que se queja el emparejamiento el emparejamiento vale y es como he dicho el emparejamiento no es por niveles es por entradas vale si juega con mando juega con otra gente con mando y si juega con pepea y gatón juega con otra gente con pepea y gatón y esto lo han hecho pues para calmar a la gente vale ahora como digo no vamos a ver si son noops o no y bueno no me voy a arrojar mucho más vale quiero que me dejéis vuestra opinión de que por qué creéis que han vuelto a quitar el nivel de los jugadores vale por qué creéis que lo están ocultando ahora vale pero lo están ocultando de todo vale solo creo que se puede ver no estoy seguro vale en la lobby cuando empareja con un jugador en la lobby no estoy seguro tengo que mirarlo vale pero tanto el informe de postpartie de todo ya no aparece pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo